Muy buenas, bienvenidos una vez más a otro vídeo aquí en el canal y en esta oportunidad a un Game Talk hablando de Starfield. Es un Game Talk porque no es un análisis directamente ya que el juego todavía no lo he terminado, pero ya le he echado bastantes horas, alrededor de unas 30 y algo, por lo cual he sentido la necesidad recientemente de poder expresarme y hablar un poco de mis impresiones del juego tras haber jugado bastante y haber hecho muchas cosas en él. Y pues, obviamente no es una opinión final, posiblemente cuando termine el juego haré otro vídeo hablando un poco de todo en general y eso, pero hay algunas cosas que ya de cajón, que las quería decir ahora, que no van a cambiar por la naturaleza del juego. Y pues nada, simplemente decirles que el juego tiene muchas cosas buenas y también tiene cosas malas, como cualquier cosa. Entonces quiero hablar un poco de eso, de mi opinión, lo que yo siento y bueno que espero que también respete mi opinión respecto de las cosas malas y que también sé que algunas otras personas comparten mi opinión, pero también hay otro grupo de personas que es un poco más tóxica y si no dices lo que quieren escuchar, te amenazan de muerte y no sé qué, como le pasó al redactor de Mary Station cuando le puso un 5.8 a su análisis del juego. Tenemos gente que no está de acuerdo con él pero jamás haría ese tipo de comentarios y hay otras que sí están de acuerdo con él y pues bueno, yo estoy más o menos en el medio y pues quería hablar de eso, porque el juego en general me está gustando mucho, pero tiene sus pequeñas fallas. Así que quiero comenzar a decir las cosas buenas, ¿no? Por cierto, aquí tengo mi Chrono Mark de Starfield con su hermosa cajita. La verdad que estoy disfrutando mucho de hecho tienen el unboxing en el canal si lo quieren ver. Ya por fin está subido, me estaré un poco porque estuve los primeros dos días jugando full, o sea, locura. Así que, que ya, este, por fin, este, bueno, me puedo despegar un poco y hacer un vídeo hablando un poco de estas cosas. Así que, bueno, este, principalmente quería decir que el juego me está gustando mucho, este, disfruto mucho, como que la ambientación, la experiencia, ya que a mí me encanta mucho el tema del espacio. Sinceramente no sé si me gusta más el espacio o la medieval. Me gustan ambas, pero creo que la parte espacial me gusta mucho y siempre quise ser astronauta de pequeño, entonces es como que una experiencia muy loca. Este, y tal. Además que, bueno, hay muchos otros juegos que han abordado este, estos temas de exploración espacial este, también, y pues no los he jugado mucho, la verdad. Estaba esperando un triple A que me hiciera, este, justicia que está aquí, Starfield, por eso estaba bastante emocionado. Y ahora, pues, este, estoy contento con algunas cosas pero decepcionado con otras. Y hay otros juegos, un poco menores, que me nutren esas cosas que faltan aquí y que siento que me gustaría que hubiera un juego que tuviera todo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es Starfield? Starfield es un juego de Bethesda y obviamente es un juego muy RPG a los Skyrim Fallout, este, tiene su ADN, está eso, ¿no? Y entonces, es todo el tema de la toma de decisiones, de jugar el rol de tu personaje que te creas, este, e ir por el mapa o por el universo, por así decirlo, o la galaxia, este, conociendo personas, relacionándote, metiéndote en planetas, descubriendo cosas y toda la cosa y creando tu propia experiencia, personalizando la nave, mientras que además tienes una historia que seguir que también se divide mucho porque este juego se divide tanto en historia principal, este, como en historia secundaria pero que es casi principal también porque al final depende mucho de las decisiones que tú tomas en el juego se te van activando cosas o no que van a hacer que tu personaje evolucione de una manera u otra y pasen cosas entonces, dependiendo de la facción que elijas, pues, también, que, bueno, ni siquiera es facción porque tú puedes no meterte en ningún lado, es simplemente, de manera orgánica, es dependiendo de ciertas cosas o personas con quien te terminas juntándose, te activan ciertas quests que van de un camino a otro, ¿vale? entonces, la verdad, siento que en ese apartado es muy divertido, el tema de pasarte horas hablando con alguien para elegir opciones que te van a llevar a hacer otras misiones el otro día estuve prácticamente como tres horas o más en la ciudad esta, en New Atlantis este, del Alpha Centauri, en Gemini y estuve ahí mucho tiempo haciendo como que las quests de ahí, conociendo cosas, descubriendo otras cosas y ahí se me activaron muchas cosas también me pasó, este, que, bueno, spoiler, pero eso pasa este juego tiene, bueno, no voy a dar muchos spoilers, la verdad, sinceramente de hecho, prácticamente no, pero esto tampoco es un spoiler, simplemente es una experiencia que me pasó que es que, entrando en un planeta, tenía mercancía, este, ilegal y de una vez me escanearon y me metieron preso y eso me llevó a hacer otras cosas, que todavía estoy en proceso de hacerlas este, que, que me cambian bastante el, 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 mi historia, ¿no? mi historia principal como que sigue igual, pero eso, como que anexo y está bien, aunque sí te digo que la inteligencia artificial de ciertos compañeros de, 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 de tus crew, ¿no? de, 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 de tripulación eh, bueno, de momento, porque eso, he leído que como que hay diferentes tipos pero el que me toca, o sea, con el que estoy, con Sara, la parte principal siento que, es todo bien y todo lo que te da ganas pero a veces un poco retrasadita entonces yo creo que es la inteligencia artificial pero yo pensaba que era en general, pero al parecer puede ser ella, no sé este, que a veces hace cosas que, que no debería o, 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 o cosas que no tienen sentido y eso sí creo que es un problema de game design que estábamos presos, ¿verdad? y ella estaba conmigo pero en vez de interactuar conmigo de que estábamos presos estaba, estaba hablando de la misión principal antes de estar preso entonces, eso me descoloco un poco porque no tiene sentido pero, si es verdad que cuando salimos de allí y, y todo, ya las cosas se mejoró un poco más y, y eso es que por cierto, la personalización de este juego me gusta mucho porque tienes el tema de, de que tú puedes conseguir mejorar, este, tus equipos este, sea bien sea, las armas que consigues mejores armas o similar, ugrediadas la puedes ugrediar tú mismo mejorando tu, tu árbol de habilidades para poder, este, fabricar, este, según que mejoras de armas, de equipo y otras cosas, ¿no? este fabricar elementos también, que también sirven para la construcción de tus asentamientos en planetas, lunas y demás que por cierto, si quieres hacer asentamientos en una, en un planeta o luna que sea con climas muy complicados bien sean muy fríos o muy calientes necesitas, este, tener también una habilidad que aprendes en el árbol este especial porque si no, solamente estás limitado en climas más normales para la vida humana, ¿no? entonces este todo eso me parece muy bien o sea, de pronto estaba ahora buscando el planeta que quería utilizar para crear mi asentamiento y, bueno, y justamente estos materiales que consigues cofabricar o los consigues jugando este, también, este, los utilicé para crear mi primer asentamiento que ya, bueno, iré haciendo más y tal la verdad es que me está divirtiendo y tengo muchas cosas que quiero hacer la personalización también de la, de la nave, ¿no? yo, las dos naves que más allá de la Frontier que es la principal las, las he tenido gracias a a a a las robé pero, eh, la primera vez yo estaba caminando en un planeta y vi que aterrizó la nave y de repente, este, me acerqué y entonces empezaron a dispararme entonces yo empecé a disparar, los maté a todos me metí dentro de la nave, maté a los tripulantes, o sea, a los, creo que eran los capitanes que estaban ahí en, 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 en lo que llamo yo el puente, pero bueno este, y resulta que así como los maté, me monté, o sea, active, me senté en, en la cabina y empecé, y me fui volando y, y, y no tuve problema y, otra fue que habían salido todos los miembros y yo logré infiltrarme en la nave sin querer se diera cuenta subí, no había nadie dentro de la nave, agarré, me monté y me fui y, y así ya está y pues nada el, el tema de la personalización de las naves, como decía, es muy interesante eh, pero limitado aunque si he visto cosas que han hecho, por ejemplo, la, 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 la nave Enterprise de Star Trek este, o el falcón milenario de de Star Wars, pero me gustaría ver una de Stargate, por ejemplo pero, fuera de eso es un poco limitado en el sentido de que yo puedo crear mi, mi nave pero, por ejemplo, si yo, hay una pieza yo, yo robo una, no, robo una, 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 una nave y quiero, a partir de ahí, crear mi nueva nave no, no, no puedo creármela de nada, de la nada tengo que creármela con algo de base, ¿no? eh, después tu vas, como que armando tu cosa eh, pero me gusta más la personalización que tienes a la hora de crear los Outputs en los planetas que tienes como un, un editor, de verdad y piezas, pones, atascadas y no tanto aquí, que aquí es como que puedes colocar los módulos como si fueran Legos pero al final eh, si es verdad que hay diferentes tipos de módulos este, módulo grande, módulo laboratorio, módulo no se que pero un poco todo más, más limitado y más acartonado en ese aspecto en el sentido de que no puedes personalizar lo que hay dentro de los, de los módulos como que bueno, hay una pieza vamos a colocarla en otro lado eh, o, o de pronto quiero meterle una pieza nueva, diferente no se puede entonces parece algo un poco limitado pero está bien, supongo este, yo de momento creo que tengo todo lo que necesito en mi nave de momento, este pero bueno, el amigo mío tiene más cosas o sea, tiene una nave mucho más grande pero mientras más grande también es más complicado la maniobra porque por ejemplo, si tienes una nave muy grande se va a mover muy lento y las naves pequeñitas son como hormigas bueno, son como, este, moscas y te van jodiendo de hecho, este, yo estaba en una de las últimas misiones que hice estaba volando y tenía tres mini naves atacándome y mi nave no es ni gigante ni pequeña es más o menos entonces es como que a mí me costaba más virar y ellos siempre estaban como detrás de mí y era horrible o sea, me costó más o menos ganarles fue por eso entonces hay que tener un poco cuidado con eso pero bueno, está bien realista y está bien el tema de los combates en el espacio son interesantes por ejemplo, este, no he tenido tantos como otras personas que he visto, ¿no? este, que bueno, este normalmente estás enfrente de un planeta y empiezas un combate o sea que tú ves que están combatiendo dos personas te unes, ayudas a uno y bueno, te dan alguna recompensa o de repente, este te llegan y te empiezan a atacar o de repente te llegan y te empiezan a decir cosas te saludan y si no llegan a un acuerdo te atacan o tú los amenazas y disparan entonces empieza algún combate y está bien es muy Star Wars eso y me gusta pero es un poco limitado bueno, yo creo que un amigo intentó en un combate irse por o sea, hiperespacio y velocidad este y con el tema de la gravity jump el salto y como que lo siguieron pero bueno eso no lo he hecho todavía cosa, una cosa loco que también que al parecer le pasó a Tohover yo no sé me pareció haber leído eso porque el otro día yo estaba jugando estaba luchando pero en tierra firme y lancé una granada y maté a todos los soldados en la nave y la nave se recogió y se estaba yendo supuestamente si tú te metes dentro de la nave cuando está haciendo eso como que te lleva al espacio y yo no sé porque eso nunca lo hice pero y no sé qué pasaría y no sé si tienes que montarlos todos a bordo tomar el control de la nave volver a utilizar lo que sea pero este es curioso e interesante que te dejes hacer eso y está bien la verdad que me parece bien bueno y la parte del 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 gompli que es lo que iba a decir antes pero no lo dije es que está el gompli está bastante bien también o sea es muy o sea obviamente no sé pero está bastante disfrutable me gustó más de lo que me gustó por ejemplo el gompli en cyberpunk bueno teniendo en cuenta que cyberpunk estaba un poco roto aunque después lo arreglaron y estaba mejor pero aquí me gustó mucho más los enemigos tenían un poco más inteligencia este y y era un poco más sabroso o o sea no sé disfrutable los combates los diferentes tipos de armas lutear a los enemigos sacar la mejor arma este venderlo o mejorar tus armas y sus cosas la verdad que está bastante bastante bien con el jackpot también haces cosas muy locas porque saltas y entonces en el aire disparas este y y está bastante bastante bien la verdad que eso me parece que lo hicieron chévere también tu compañero lucha ¿no? y algo que no sabía lo descubrí muy tarde es que tú puedes hablar con el con el compañero este y darle cosas o sea eso ya lo sabía que le podías dar cosas pero yo lo utilizaba al principio de almacén y resulta que también esas cosas las puedes utilizar o sea dentro del menú de ella puedes equiparle cosas como ropa este armamento y demás ¿no? pero el problema es que cuando estás equipándole yo creo que es un error visual o lo que sea pero cuando tú estás dentro de su menú porque estás hablando con ella y en teoría le estás entregando cosas cuando salen los equipos se ve el personaje tuyo con tus stats y se ve cuando un equipo si es mejor o peor para ti o sea para el personaje tuyo y no para la persona o sea el miembro de la tripulación con quien estás hablando entonces lo cómico es que si tú equipas algo allí no te lo equipa a ti te lo está equipando al otro personaje pero tú no sabes sus stats entonces es un poco complicado este el más o menos ojo por ojo por ciento equipando la cosa o simplemente lo equipa estéticamente y ya está no me gusta más este traje y ya está y no te olvidas porque creo que eso lo pudieron mejorar sinceramente con una especie de de actualización o algo porque está un poco raro y bueno eso en cuanto al combate que está bastante bien y de hecho pueden pasar cosas muy locas porque este todo ocurre más o menos proceduralmente en este juego todo o sea por ejemplo de repente tú llegas a un planeta y si por ahí había una cosa que tenías que o sea es como que de manera random te va lanzando cosas que pudieran pasar una de esas por ejemplo es que te aparezca una nave random y que te está pidiendo ayuda entonces tú te unas te acoplas y te infiltras y ayudas a la persona no no que tengo los motores jodidos o no que hay unos alienígenas ayúdanos o no que hay no sé qué entonces tú vas y ayudas o desayudas y eso es lo que gusta porque al final es un juego de Bethesda que puedes hacer la situación contraria cargarte a todo el mundo y ser el malo entonces está bien por ese lado pero por ejemplo a mi me pasó una cosa muy loca que no sé si eso estaba programado o no pero resulta que sin ánimos de spoilers hay una misión de historia que te mandan a Venus y yo no fui a Venus yo fui a dar mil vueltas primero empecé a hacer muchas cosas y después fui a Venus perdón fui a la luna de Neptuno porque quería este hacer mi 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 era no etc y resulta que cuando estaba ahí me fui y cuando en el aire aparecen una nave y me contactan me contactan y me empieza a disparar entonces yo le disparo también y cuando por fin la abordo y no la destruí porque ella quería abordar y cuando por fin la abordo resulta y acontece que era la misión que tenía que hacer en Venus en la órbita de Venus y la hice en la órbita de la luna de Noctuno y cuando fui a ver el menú la misión de que tenía que ir a Venus estaba completada y esto me gustó porque yo lo vi al principio como algo bueno porque dije, si tú no haces las cosas a tiempo si pasa mucho tiempo de repente como que el juego se actualiza y te dice, no mira ya no es ahí porque se llevaron a la persona a otro lado entonces como que, ah mira se desplazó el NPC lo vi como algo positivo pero resulta que al mismo tiempo y te dije, mira por eso que quiere decir que te puedes perder la misión o tienes que buscarla manualmente o lo que sea el hecho es que cuando por fin fui a Venus porque fui a Venus me salió como un tutorial de una nueva mecánica que creo que tenía que ver con la con la mecánica o sea con lo que hice en Neptuno y fue como que LOL y creo que entonces en eso parece ser un un bug, ¿no? probar entonces por ese lado, bien aunque tiene sus detallitos también puedes enterarte de repente en estaciones espaciales abandonadas o activas hay de todo ahora bien, quería hablar un poquito también antes de hablar del plato gordo para mí quería hablar un poco sobre la exploración en los planetas primero y principal como ya sabemos en este juego no se puede aterrizar ni despegar este del planeta como o de la luna como este si ocurre en otros juegos como por ejemplo Noman's Sky que tú y Noman's Sky tú agarras la nave, te montas sale volando y y puedes si quieres volar en la orbe o sea, volar dentro del planeta y las distancias son locas este, yo me acuerdo que uno estaba jugando y era una cosa de que dos horas para llegar al destino pero claro, solución volar, salir de la órbita volver a entrar y acortar camino este, y bueno y será muy divertido pero resulta que el juego era muy vacío no había mucho que hacer entre otras cosas en cambio en Noman's Sky eh, perdón en Starfield me gusta que sea muy como RPG hay demasiadas cosas para hacer y eso es muy divertido y está vivo, ¿no? hay gente, personas decisiones que tomar y pues nada eso le falta a otros juegos de este tipo entonces, bueno el hecho es que este juego no tiene eso y a mí siempre me frustró porque decía yo quisiera despegar este y y aterrizar por mí mismo, ¿no? y ahora entiendo por qué no lo hicieron o sea, antes era como que ah no limitaciones técnicas no sé qué después salió un comunicado este reciente que decía que no que supuestamente eso se podía haber hecho pero lo hicieron porque decidieron creían que podía ser aburrido este hacer eso yo creo que al final fueron todas excusas para cubrir la táctica que utilizaron para poder hacer el tema de los planetas de poder tú visitar no solamente secciones del planeta como si fuera un Mass Effect sino que tuvieras la libertad por así decirlo de meterte en cualquier rincón del planeta y explorarlo básicamente lo que hicieron fue como una trampita básicamente este tú entras a la órbita del planeta y tú ves el planeta y tú puedes elegir donde quieres ateresar como una especie de mapa 3D ¿no? claro están los iconos de como que de interés principales como por ejemplo este no sé una capital de una ciudad no sé qué pero además tú puedes darle click a lo que sea pack y claro tú ahí entras y entras en una zona que por cierto es una zona muy grande muy explorable muy divertida este bueno divertida depende ¿no? porque estas zonas se crean de manera procedural procedural perdón entonces hay momentos que no hay nada hay momentos que hay cuevas hay asentamientos grandes con laboratorios secretos que de repente hay una misión para poder explorar este y descubrir conseguir de repente como una mini psych quest que te da este puntos o que de repente consigues un miembro de tripulación que se puede unir a tu nave y muchas cositas así este mientras que exploras la fauna este la flora los animales la la vegetación todo y lo escaneas puedes extraer los minerales este también los materiales y todo que al final te vas a servir como materia prima para poder hacer las cosas en los outputs y también para poder vender y para poder hacer más cosas con la creación de naves muchas cosas todo al final se retroalimenta y está bastante bien el tema de la caza de recursos que no sea y eso también lo saca mucho en Oman's Sky porque por ejemplo juego como hace efecto eso no existe tú te muevas un punto aterrizas de manera muy cinemática y es una zona muy pequeña con este súper diseñada para hacer la misión y ya en cambio aquí te da la libertad como que bueno aterrizo aquí y aterrizas y está muy bien pero claro hay que ver la cosa está de esa manera para que sea produceral y por lo cual tú puedes como que meterte en cualquier rincón del planeta que el juego te va a crear una zona artificial o sea una zona inventada pero teniendo en cuenta ciertos parámetros que si esa zona cerca hay agua puedes colocar agua o de repente si te vas a los polos y es congelado bueno es todo hielo o sea es un poco así como para que tenga un poco sentido la cosa no es más o menos como en Final Fantasy cuando los combates por turno que se abría un stage que dependía de donde empezaba la pelea el combate cuando entrabas tenía esa sensación de estar allí y bueno entonces está bien pero el tema es el siguiente que si tú aterrizas a un sitio y te vas y después aterrizas ahí se crea como un un lugar de aterrizaje pero si tú te vas y regresas perdón te bajas a otro lugar del mapa y a otro lugar del mapa y te bajas a 5 lugares diferentes el último el primero que hiciste se va a eliminar por lo tanto la cueva el outpost y todo eso que habías visitado antes desaparecen sin embargo claro uno dirá para qué vas a volver a visitarlo ya es verdad pero sin embargo claro si tú vuelves a darle al mismo punto original y vuelves a crear un nuevo punto de aterrizaje aterrizas pero es un lugar completamente nuevo y diferente y eso lo descubrí a la primera sin darme cuenta y me dio mucha rabia por el tema de que y aquí empezamos un poco con lo negativo hasta cierto punto porque la exploración es muy interesante o sea tú estás en un mapa y sabes en ese mapa gigante porque es gigante y pasan cosas a veces ves como naves aterrizan o despegan puedes robarlas no puedes robarlas asentamientos ves cuevas descubres cosas del lore o sea es de todo y me parece genial porque está bien hecho y no aburre y te sorprende mira tal pero claro al mismo tiempo te pones a pensar ajá pero estás proceduralmente creado que eso que significa que que todo es paja o es que trata de meter cosas de su quest o algunas otras cosas que pueden llegar a ser de historia de esa manera para que las vayas descubriendo eso como que el algoritmo del juego lanza esas cosas de repente en estos mundos por su lugar les creado y está bien pero claro jode la ilusión de que de verdad todo eso existe cuando quieres volver a un sitio y ya no está y ya no está lo bueno es que las metas de cada planeta porque cada planeta tiene este como se llama tiene un contador de como misiones que tienes que hacer recolectar escanear tantas cosas tantos animales tantas plantas recolectar tantas cosas y te va a llegar un porcentaje hasta que lo hagas todo y también algunos te dan como ciertos emblemas especiales de descubrimiento entonces eso se te queda y es para todo el planeta lo cual está bastante bien así que que bueno por eso y bueno por eso es que mi análisis siento que es un poco largo porque no voy directamente a decir el juego es bueno tiene esto tiene esto sino que trato de ir más a fondo diciendo lo bueno y lo malo y aquí vamos a empezar a entrar en terreno este de lo malo para mí este porque si es verdad que como te digo a pesar de que el tema del despegue y aterrizaje me jode que no sea que lo hagas tú entiendo el porqué lo hicieron hasta cierto punto puedes decir vale sin embargo hay algo que tengo que decir una de las cosas con las que más me emocionaba del juego en sí además de todo el tema RPG que me encanta y el tema del gompli que está bastante bien es la parte de la exploración espacial y que poca gente he visto que habla de eso pero el mismo Kai por ejemplo lo escuché hablar y se enfocó mucho en que ajá de que tú puedes ir a un sistema a otro sistema pero no se enfocó en esto porque para mí porque claro para él quizá no era tan importante pero para mí y para otros que he visto es importante y es el tema de la exploración espacial que aquí es bastante pobre y es triste siendo un triple A haciendo un juego espacial claro uno diría no porque no es el enfoque el enfoque es el RPG la aventura y tal y la historia y está bien pero considero que pudo haber sido mucho mucho mejor sin tener que romper todo lo que hicieron por ejemplo los motores por lo menos la primera nave el Frontier y la nave que tengo tampoco es que va mucho más rápido este pero los motores de momento van a 150 algo porque no dice lo que es 150 velocidad y cuando haces el turbo vas a 700 y claro uno sabe que uno puede mejorar los motores e ir más rápido y tal pero no sé eso no significa siento que es insignificante o sea una cosa que tú puedes mejorar los motores para ir más rápido vale pero siento que que van tan lentos que las mejoras no van a ser sorprendentemente superiores o sea entiendo que tú para ir de un sistema a otro porque básicamente tú estás en un sistema solar bueno solar está mal dicho es un sistema de estrellas porque solar es el sol sistema de alfa centauri sistema de tal si estás en un sistema de estrellas y te sales a donde está todo el cúmulo de sistemas que pasa que entiendo que para ir por ejemplo el sistema solar a alfa centauri que son cuatro años luz obviamente necesitas este el motor este de bueno aquí creo que dicen de de partículas no me acuerdo exactamente como es que básicamente el salto interestelar a otro para poder viajar mucho más rápido que la velocidad de la luz y poder llegar rápido a los sitios ¿no? este resulta y acontece que eso está bien perfecto y de hecho cuando tú lo haces lo activas y te vas pero es como que muy es como un fast travel y está bien lo puedo llegar hasta entender aunque me hubiera gustado más que lo hubieran hecho en primera persona o sea en el sentido de que cuando tú estás en la nave y le dices hiperespacio de verdad deje esa cosa en primera persona y de verdad sientas que hay un viaje de repente te metes en un túnel no sé qué vaina y tal y después sales y tal no, no, aquí se ve como entras en una especie de cosa desaparece pantalla de carga y apareces otra vez ya en el sitio y es un poco anticlimático y de paso que ocurre en tercera persona en segunda persona porque tercera persona sería con la nave así pero es esta es segunda que está como de lado o sea es como que lo estuvieras viendo como si fuera una película y eso también pasa cuando aterriza y despegas que tú no es que estás tú estás en la nave despegando y cuando le das a despegar no es que ves como se lanza y tal no, no te ponen un video de que la nave se está yendo y después te ponen un video de que la nave está entrando pero jamás que está o sea que está aterrizando pero jamás que está entrando al planeta y la ves entrar y tal o tú te ves una cinemática hasta cierto punto no, no, no entonces todo un poco como que te saca un poco de la inmersión y parecería que estuviera viendo una película eso por lo menos me pasó a mí y lo otro es con el tema de bueno de entiéndole la hyperdrive que estaba diciendo desde que a lugares muy distantes otros sistemas tienes que utilizar hay hyperdrive obligado sin embargo ¿qué pasa? entre sistema y sistema hay vacío es ver las nebulosas y o ver las mismas sistemas de estrellas binarias esas cosas que aquí no se puede ver bien es eso y eso ok vale y por eso te digo el tema de poder controlar tú el tema del salto y pararlo en cualquier momento y poderlo parar o por ejemplo decir quiero saltar de aquí a acá y acá no es ningún sistema es la nada y ves de repente una nebulosa cosas así entiendo que no esté y aunque me joda porque yo quería ver las nebulosas y esas cosas más allá del del típico planeta estrella planeta estrella entiendo que no esté y digo vale no pasa nada no es exactamente el simulador espacial completo pero bueno pero lo que me joda de verdad es además del tema de que le dije que el no es tan hypeante utilizar el el hyperdrive si me gusta el tema que tengo que colocar que la energía este del reactor a los motores del del salto y está bien pero después de eso que son gravitational jump jump una cosa así pero una vez que salto es como que estoy viendo una película y eso me joda y después es como se carga la partida y entonces ya es como si estuviera HOTS haciendo otra cosa es un poco no sé son cosas mías quizás pero lo que de verdad me joda y aquí es la vaina es el tema de los viajes proporcionados por tus cohetes o sea a propulsión yo les digo viaje a subluz sublight que básicamente así le decía en Stargate pero básicamente es la tecnología de ir a propulsión este dentro de distancias relativamente cortas y relativamente cortas estoy hablando de cosas que se pueden medir por miles de kilómetros este y millones de kilómetros quizás todavía y no números que ni siquiera se pueden contabilizar que ya serían años luz eso estas distancias que podrían ser la Tierra la Luna la Tierra Júpiter o sea dentro del mismo sistema o sea yo entiendo que aquí lo que hicieron fue que cada sistema es como si fuera una cosa y y pero lo hicieron mal creo yo porque si es verdad que separaron cada sistema como una cosa y está bien pero me hubiera gustado que lo hubieran separado como una cosa pero bien o sea en el sentido de que yo podía con mis motores viajar bien sea saltando porque cuando tú haces un cuando tú tú estás ahí flotando en el planeta y tú quieres ir por ejemplo estás en la Tierra y quieres ir a la Luna le das un botón o sea escanear la Luna le das quiero ir a la Luna y hay una cinemática entre segunda persona otra vez como si fuera una película en donde la nave como que no hace un salto sino que se va con sus motores y por qué porque está cerca entre comillas si yo hago lo mismo Tierra Júpiter ella va a ser la nave va a ser una cinemática y que se va a ir con sus motores no con el el salto gravitacional ¿por qué? porque está muy cerca y entonces lo curioso es hay una parte del del que saltas de los sistemas estos binarios que hay en el juego Sirius y el otro no me acuerdo es que se supone que son estrellas que están tan cerca que cuando le doy a hacer el salto dice cero años luz y es estúpido porque son cero años luz y que es algo que técnicamente se pudiera hacer completamente normal con un motor este de estas propulsión bien dentro de lo que cabe la ciencia ficción pero que se supone que en un futuro próximo lejano lo que sea se va a poder hacer este porque son distancias relativamente cortas pero en cambio hay saltas y es como que LOL o sea por ejemplo no sé por decir algo de la tierra a plutón hay más distancia que estas que estos dos estrellas que los dividieron en dos sistemas pero este en una vas con la nave tranquila y en la otra vas haciendo un salto gravitacional y es como que LOL pero bueno son detalles son como matices que me causan gracia porque pero bueno entonces lo que quería decir con todo esto que ya que la cinemática te da a entender que la nave va por su cuenta hacia el sitio tranquilamente este eso quiere decir que técnicamente no está tan lejos me hubiera gustado que tú pudieras ir por tus propios medios para allá y es técnicamente imposible o sea tú agarras la nave y le dices y lo digo con distancias estúpidamente cortas ni siquiera estoy hablando con cosas muy cercanas lejanas perdón se dio la tierra Júpiter no 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 la tierra la luna que por cierto una cosa que me gustó es que aquí como pasaron 300 años más o menos porque es en 2330 que ocurre esto se supone que la luna en realidad se está alejando de la tierra cada año más cada año se aleja no sé cuántos metros no me acuerdo kilómetros este y resulta que aquí se nota la diferencia y me gustó porque sí porque se nota la diferencia en el camino y lo tuvieron en consideración que se ve la tierra desolada porque se cocinó agua porque se perdió el campo magnético y todo y todo también debido a que la luna se está alejando y la luna aquí está súper lejos tan lejos que normalmente tú ves la luna pequeñita en la tierra y ahí en la tierra no se ve la luna no se ve pero desde la luna la tierra la ves como si fuera la luna ahora la viéndola aquí pequeñita y blanca y es muy curioso pero la cosa es que tú estás en la luna y vas queriendo ir a la tierra por ejemplo y estás con la nave y te dice no sé cuántos miles de kilómetros y cada dos segundos se quita un kilómetro tú tienes que literalmente dejar el control irte a hacer otra cosa dormir lo que sea volver y todavía está en camino esa cosa se mueve muy lento muy lento tan lento que pareciera que no se moviera en otros juegos tú notas que se mueve notas que se están acercando hasta cierto punto porque nuevamente lo que estoy diciendo el motor su luz el motor este de propulsión es mucho más rápido aquí va a 150 y con suerte un poquito la propulsión a 700 como estaba diciendo antes pero lo ideal sería que fuera 10.000 o 30.000 de velocidad que no sé exactamente cuál es la medida de velocidad para que tú sintieras que de verdad te estás moviendo mucho más rápido y que puedes llegar por ejemplo luna-tierra en vez de 5 horas o lo que sea que puedas llegar en cuestión de minutos por ejemplo la Prometeos de Stargaze SG-1 es capaz de viajar a una velocidad máxima de 177.000 km por hora y que básicamente con esa velocidad puedes viajar por el sistema solar de una manera bastante cómoda pasando por cada planeta después de haber pasado unos cuantos minutos y creo que así como lo dicen algunas otras personas es al final un videojuego y tiene que ser divertido de poder explorar los sistemas además de que técnicamente es físicamente posible siempre y cuando tengas el motor adecuado así que lo que pienso es que eso fue una decisión creativa simplemente de no querer hacer esto que fuera posible limitando la velocidad de la nave a su mínima expresión 150 lo que uno cree kilómetros por hora que nuevamente en el espacio es completamente ridículo este en cuestión de minutos me refiero bueno tú puedes de pronto luna-tierra y te tarda no sé 10-15 minutos entonces es un viaje largo a pesar de que es cerca pero es más factible o de repente tierra-júpiter que me imagino que a velocidad que va el juego de repente tardas un día o dos días este que de repente te tardes horas o una hora o algo así lo hace un poco fastidioso quizá para moverse pero es un poco más no realista pero es un poco más satisfactorio el moverte por ahí o de repente que lo hagan lo suficientemente rápido o sea que con el turbo puedes ir mucho más rápido 200.000 300.000 kilos o sea lo que sea que es eso la velocidad para que llegues en minutos a Júpiter desde la Tierra sería interesante y llegues a la luna en segundos literalmente porque está cerca entonces llegas en segundos a la luna y le das un poco más unos cuantos minutos llegas a Marte unos cuantos minutos más llegas a Saturn y así pudiera ser mucho más divertido y sé que las distancias son astronómicas valga la redundancia muy grandes pero todo depende del motor y el motor mientras más potente es más rápido vas a ir a los sitios y la distancia que no se puede romper es la velocidad de la luz que son 3.100 no sé cuánto kilómetros por segundo entonces mientras tú no rompas eso todo está bien no estás rompiendo las leyes de la relatividad y todo todo es posible entonces y con eso se basan muchas de las series y juegos que me gustan como Stargate Star Trek y esas cosas entonces y puede llegar rápidamente a sitios en un episodio de Stargate estaba en el Cúpiter y para llegar a la Tierra se tardaron 20 minutos o media hora literalmente y fue que le dijeron a la broma en media hora estamos en la Tierra y no hicieron ningún salto de esos de luz simplemente con sus motores que eran lo suficientemente rápidos como para poder hacer eso lo que quiero decir que yo sé que quieren ser una especie de cosa realista que post factible porque porque quieren que sea lo más científicamente posible y todas las las cortas distancias son lejanas y tal pero ya que estás colocando saltos gravitacionales de los saltos de un planeta a otro perdón de un sistema a otro vale no hubo ningún problema de colocar entonces este el tema de que los motores subluz este para poder movilizarte en zonas cercanas entre comillas sean mucho más rápidos y por lo tanto mucho más satisfactorios porque y claro y que no puedas andar con eso para salirte de los de los rincones del sistema te puede entender que si te transportas a Plutón y de Plutón te quieres salir del sistema para irte a Alpha Centauri no te vaya a dejar el juego como limitante eso te lo puedo hasta comprar y digo bueno no es la experiencia Dangerous Elite que me dejaría irme pero igual te lo compro y está bien pero aquí me siento muy consternado porque literalmente el viaje estelar es fast travel de un planeta a una luna es ser pegada o fast travel de un planeta a otro planeta o fast travel con cinemática de que estás haciendo un salto a otro sistema solar y ya está entonces como que no lo sé o sea me jode eso me jodió bastante la experiencia y que no lo habla casi nadie por lo menos por lo menos no de la gente con la que yo sigo y tal que se enfocan solamente si hay mucha exploración en los planetas puede ser pero no no sé no la exploración espacial que es en el espacio está bastante pobre y de hecho este rápidamente para concluir porque yo sé que ya llevamos mucho tiempo hablando casi una hora dios mío es que Alana Pierce una influencia bastante reconocida y tal que ahora trabaja en Santa Monica hizo el experimento de viajar hacia Plutón y se fue a dormir se tardó 7 horas en llegar y si llegó pero pero el problema es que al llegar el juego no estaba preparado ni diseñado para eso el juego espera que tú hagas Fast Travel entonces cuando llega lo que pasa es que es como una especie de imagen super pixelada y gigante de Plutón que se destruye y resulta que es un es como si fuera flat y lo atraviesa como papel y sigue de largo entonces en vez de que por lo menos ya que estás yendo para ahí te tardaste 7 horas que de repente al por fin llegar o cuando ya te estás acercando como que cambian el asset al asset o de verdad el Plutón que tienen cargado bonito y todas las cosas y cuando llegue te acerquen ya puedes como darle aterrizar en el botón y te aterriza con cinematic y todo y no lo han hecho así entonces como que el juego no promueve ese tipo de cosas y es un poco triste es como que el espacio está pero no es realmente o sea los planetas no están realmente allí sino que son como unas fotos ahí no sé y cuando y solamente se ve bien cuando haces la la el teleport el PT y eso me jodió mucho la experiencia entonces bueno yo dividí lo bueno y lo malo el juego me está lo estoy pasando muy bien jugando la parte de RPG la parte de conocer los personajes de explorar naves perdidas este de 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 tal pero el tema de la exploración espacial está mal por ejemplo el tema de explorar planetas a pesar de que son subproducerales todo lo que tú quieras pero el tema de la exploración espacial está bastante mal para mí y también una cosa si tú te quieres acoplar una nave que quieres abordar o una estación espacial que quieres abordar yo la primera vez que lo hice yo dije a la verga tengo que realmente hacerlo o sea me acerqué como un huevón y estaba intentando enganchar mi parte de arriba donde se tiene que enganchar como se haría de verdad estaba ahí tratando de engancharme tratando de engancharme y no pasaba nada rebotaba y yo what? y me quitaba vida de paso yo what? pues resulta y acontece que lo único que había que hacer era darle click a la a la estación o a lo que sea abordar y entonces de una vez ocurrió una cinemática donde se abordaba y era como que no porque o sea le quita parte de la experiencia o sea yo hasta cierto punto intento emular la experiencia que quisiera tener forzando ciertas cosas como que bueno yo me acerco lo más que puedo hasta pegarme y ya cuando no me deja le doy click y abordar porque que más coño pero por ejemplo porque me recordaba algunos juegos que si tenía que hacer cosas así de precisión y lo quería hacer y el juego no me dejara entonces eso claro hay gente que me dice no que este no es el juego que es una cosa es que no es el juego que tu esperabas pero no es un mal juego y te digo no es un mal juego pero tampoco es un juego de 10 este y hay gente que dice no que nunca prometieron esas cosas a ver no hay que prometerlas o sea con los temas que estás abordando y siendo un estútil deberían de haber hecho algunas cosas claro está la esperanza con los modders que van a hacer mejores cosas sí ojalá pero el problema es que de momento la cosa está así y pues nada como te digo el juego me gusta lo voy a seguir jugando le he echado 30 horas y casi no he hecho nada a la historia principal un poquito no más le voy a seguir dando va a seguir pasándolo bien este cuando termine el juego va a ser un análisis más exhaustivo de la historia y tal pero yo quería hacer este primer video que sé que está bastante largo este sobre mis impresiones tanto lo bueno como lo malo y me gustaría saber en la caja de comentarios que piensan ustedes al respecto este si piensan como yo en algunas cosas o no oye y va a nada yo de momento voy a subir el video y me voy a las estrellas Irwan de Starfield porque la verdad es que lo estoy pasando muy bien o sea me gusta pero la verdad me siento frustrado con estas otras cosas que me van a obligar a jugar otros juegos menores para poder disfrutar de la parte que no me da este juego así que nada chicos yo por lo pronto me despido y como siempre nos vemos en la próxima si te ha gustado lo que has visto acá deja un me gusta y apóyame dándole al botón de suscribir para no perderte de mi contenido y a nuestra a nuestra